pi 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 señoras y señores universitarios no pudo con la SUB 20 del Corinthians y le dijo adiós al peor torneo de clubes del mundo ¿cómo están señores? soy Waldo y les doy la bienvenida a un video más un resultado que era previsible porque la SUB 20 de Corinthians es mucho mejor equipo que este universitario de Pañalati pero no va por ahí el tema, desgraciadamente nos encantaría poder solamente hablar de fútbol pero tenemos que tocar algo que es aún mucho peor, desgraciadamente, insisto en el fútbol un equipo grande puede tener cualquier mal resultado no existe un equipo gigante en el mundo que no haya atravesado una mala racha, una mala época o que tenga alguna deuda pendiente en el ámbito deportivo, es normal, es normal pero ayer Universitario no solamente se sepultó deportivamente sino también como club, como institución dio la peor vergüenza en la historia del fútbol peruano lo que ha hecho ayer Universitario de Deportes en la cancha del Monumental es dejar su propia tradición e indirectamente la del fútbol peruano por los suelos arrastrándose entre el estiércol ayer Universitario de Deportes fue un equipo que intentó otra vez, por enésima ocasión terminar un partido con actos de violencia intentaron agredir a los jovencitos de 20 años del Corinthians de Brasil solamente por sacarse la camiseta y celebrar y acá quiero hacer un paréntesis lo hizo Messi en España lo hizo Arley Rodríguez el año pasado cuando les metimos cuatro en su cancha este año Zambrano se paseó haciendo esto por toda la cancha del Monumental y no pasó nada cuando salían los camerinos les recordó la cantidad de años que tienen sin campeonar y no pasó nada ¿por qué sí se achoraron? ¿por qué sí se hicieron los valientes con los niñitos pre-infantiles? ¿ah? pre-universitarios del Corinthians si no se hicieron los picantes con Pablo Zabaj ¿por qué con ellos no? quedará en la historia que ayer Universitario de Deportes no solamente quedó eliminado no solamente perdió un partido que es posible perder un partido es posible quedar eliminado pero ayer Universitario de Deportes demostró la catadura moral de la institución que tiene al mando de Jan Ferrari y una de las cosas que he aprendido en los últimos años gracias a Jancito es que el líder termina termina dándole una identidad a la institución que dirige y muy claramente Universitario hoy se ha convertido en Jan Ferrari de cabeza a los pies un club palomía de ventana un club tirapiedra de lejitos un club cobarde un club que ha perdido totalmente esa garra y esa identidad que los hinchas de Alianza incluso en muchos años hemos respetado hoy Universitario de Deportes oficialmente ha fallecido y no solamente para los hinchas del fútbol en el Perú para toda Sudamérica la vergüenza que ha dado Universitario es una vergüenza internacional y repito no es solamente en el ámbito deportivo es una vergüenza internacional desde el punto de vista moral desde el punto de vista ético desde el punto de vista de la lucha contra la discriminación desde el intento de erradicar la violencia del fútbol hoy Sudamérica entera desprecia a Universitario de Deportes y de ahí no se vuelve arriba Alianza y campeón nacional toda la vida